Hasta el próximo 9 de mayo y a través de su página web www.indervalle.gov.co y su perfil oficial en Facebook, todos los vallecaucanos podrán votar para escoger la mascota oficial de los Juegos Departamentales y Parapartamentales, un concurso liderado por Indervalle en el que se recibieron más de 100 propuestas de todos los municipios del Valle del Cauca de niños y personas en situación de discapacidad. El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, indicó que la premiación del concurso será así. En este caso, para el primer lugar son de 3 millones de pesos y para el segundo y tercer lugar un recurso de 750 para cada uno. Esto lo que buscamos es no solamente generar la inclusión, sino también el reconocimiento al haberse involucrado con varios requisitos que pedimos para la mascota. Primero que fuera inclusión, segundo que fuera representativo al Valle del Cauca, tercero que fuera totalmente creativo y que tuviera algo de animación. Las votaciones son en línea y solo se admite un voto por cada persona. Nos los invitamos a que participen activamente de la mascota para Juegos Departamentales y Parapartamentales. Esta es una actividad bien interesante, incluyente, pero sobre todo de gran oportunidad para nuestro Valle del Cauca y ser modelo a nivel nacional y a nivel internacional.